De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al fin yo comenté que estabas vivo Feliz año 2019 desde acá, desde Maipú Lugar de encuentro, lugar de abrazo Aquí se abrazaron los libertadores de la patria Aquí la Virgen abraza a cada peregrino Y desde acá también quiero enviarte Un fuerte abrazo para que sea un año lleno de bendiciones Un año próspero en todo sentido de la palabra Un año lleno de la presencia del Espíritu Santo De María, del Padre Amado y de Jesús Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros Y el Señor bendiga a tu familia Allí donde estés te mando un fuerte abrazo Muchas bendiciones Ahora nuestro hermano Gustavo les va a enviar un saludo Bueno hermanos que tengan un feliz año nuevo Que el Señor los abrace con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y la Santísima Virgen María Desde acá pero con el gozo lleno para saludarlos a cada uno de ustedes Y a toda su familia Que sea un año lleno de bendiciones Y que pongamos todo en manos del Señor Él nos conoce, Él nos ama Y por supuesto que nos va a ayudar en todo lo que nosotros le pidamos Y ahora nuestro hermano Elías también nos envió un saludo A todos los hermanos en este año 2019 Les deseo un feliz encuentro con Jesús Un feliz año nuevo lleno de bendiciones Lleno del amor de Dios Feliz año nuevo Feliz año nuevo Bendiciones Feliz año nuevo Bendiciones El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó El Espíritu Santo ya llegó Ya llegó, ya llegó 2019 ya llegó De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto Y a poco descubrí que estoy despierto Y a poco se me abrieron los sentidos Y al niño conmigo que no me gustan los sentidos Y al niño conmigo que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tus mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto De a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los sentidos Y al niño descubrí que estabas vivo Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Porque tú vives en medio de las tormentas Y te muestras en las noches más serenas Porque tú cantas en las risas de los niños Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Y tu luz brilla en medio de las estrellas Gracias.